Muchísimas gracias, Junior, a ti, toda tu familia y la familia de Enlace por dejarme participar en esta maratónica. La verdad es un honor, como siempre, décadas ya aquí, y es una bendición ver lo que Dios hace con cada persona que hace voto al Señor, que se compromete con Él, que se compromete con la obra y su crecimiento. Dios te bendiga a ti, a todos los colaboradores de Enlace. Dios bendiga a cada sembrador de Enlace también. Que Dios les multiplique muchísimo. Muchas gracias. Y en este momento que se abre, creo, una ventana de tiempo para hablar acerca de la confianza en Dios que nada nos podrá hacer falta. En el Salmo 34, en el verso 1, leo, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es aquí lo que hay que subrayar es en todo tiempo. No se refiere todos los días, aunque lo hacemos. Se refiere que en toda época, en toda estación, en cada temporada de mi vida, ahora debo bendecir a Dios. Y voy a hacer un paréntesis. No siempre andamos, como quien dice, hasta allá arriba en las nubes de espiritualidad. Si somos sensatos, tenemos altibajos. Y yo le digo a la gente, cuando estás en un momento bajo en tu vida, bendice a Dios. No, ¿cómo lo voy a hacer si lo que hice? Es que Dios sigue siendo Dios y a Dios se le bendice porque Él es Dios, porque para siempre es su misericordia. Entonces aprendamos, dice aquí, En todo tiempo bendeciré a mi Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca, siempre alabando a Dios. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Escucha, busqué a Jehová y Él me oyó. Y quiero decirte que Dios ha estado escuchando tus oraciones rogativas, peticiones y tus acciones de gracias. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, en el contexto, lo que yo entiendo es que este hombre clamó a Dios en medio de situaciones que le causaban temor o miedo o espanto. Porque dice, yo busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, estamos viviendo una época en que la gente ha sacado a luz de cuántas cosas tiene miedo o tiene temor. Ustedes saben que cuando las personas, sobre todo hombres, entran en la edad de los 40 y se anda hablando de las crisis de los 40, te voy a decir cuál es la mayor crisis de esa edad, es la incertidumbre acerca del futuro. Más o menos esa edad, tienes tantos años de casado, tus hijos están a cierta edad, están o por terminar ya al colegio, entrar a la universidad o ya entraron, y empieza entonces a sentirse esa ansiedad por el futuro. Pero si buscamos a Dios, Él nos puede librar de dichos temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Seis, escucha cómo va creciendo esto. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Dos cosas, buscó a Dios, lo libró de sus temores. La segunda, clamó a Dios y lo libró de sus angustias. Pero Él dice, este pobre clamó y lo libró de todas sus angustias. En el contexto son las angustias que vienen por causa de la pobreza. La pobreza podría ser un estado continuo en una persona o un estado momentáneo. Puede que la gente haya nacido en un hogar de escasos recursos y Dios lo levantó y ahora pues no padece de eso. Pero puede ser que hayas tenido recursos y una quiebra económica, un quedarte sin trabajo, un error cometido en la vida, te trajo a un estado de pobreza. ¿Verdad? No es lo mismo levantarte de la pobreza hacia la riqueza que bajar de la riqueza a la pobreza. Es muy difícil, aunque el que bajó ya tiene escuela de cómo es que creó la riqueza. Entonces, lo que quiero decir es, Dios quiere hoy a aquellos que en Él confían y claman a Él librarlos de sus angustias causadas por la pobreza. Sigo leyendo. Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncíos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Yo estoy hoy acá, gracias de nuevo enlace por invitarme, para decirte que si confías en Dios, si buscas a Dios, si clamas a Dios, si haces voto a Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo Isaac y como lo hemos hecho muchísimas personas, no tendremos falta de ningún bien. Nos librará de las angustias que causa la escasez económica, porque lo causa. Y quiero volver, dice la Biblia acá, quiero volver al verso 1 de ese salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y hablando de todo tiempo, Filipenses 4, 14 dice, No es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos hombres de los filipenses buscaron a Dios, hicieron voto, sembraron y Pablo les dice, mi Dios les va a suplir todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero quiero leer el verso 10. En gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y quiero bendecir a aquellas personas que con sus oraciones y ofrendas han cuidado de enlace hasta el día de hoy, porque eso ha permitido que literalmente millones de personas escuchen el evangelio de Jesús. Posiblemente tú no eres una persona que esté predicando por todos lados, siguiendo y viniendo, pero cuando siembras en enlace, dejas que muchas personas escuchen el mensaje por medio de muchos predicadores y conozcan a Jesús. Es decir, te asocias con la obra que Jesús mandó a hacer. Sin embargo, el tema lo sigo desarrollando y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que quiero decir acá o el Espíritu Santo nos quiere decir hoy? Es que nosotros en una situación económica de escasez o de abundancia, vamos a necesitar la fortaleza del Señor. Es un error creer que uno necesita fuerza cuando está en la escasez, tan solo. Pero quiero decirles que según este verso, cuando estés o estás en la abundancia, también necesitas las fuerzas del Señor. Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo dice en un contexto económico. En otras palabras, el Espíritu de Dios hoy te quiere fortalecer para que cualquiera que sea esa situación económica, tú seas quien todo lo pueda en Cristo. Ahora bien, quiero orar por aquellas personas que han estado sufriendo de escasez, escasez económica. ¿Qué sería una escasez económica? Que aún siendo sabio para la administración de tus ingresos y de tu economía, no te alcanza para suplir las necesidades. Estás quedándote corto y cada mes que pasa te endeudas más. Sea porque sacaste un préstamo y no tienes con qué pagarlo, o sea porque tienes cuentas pendientes por pagar. Cinco meses sin pagar la casa, cinco meses sin pagar el alquiler, tres meses sin pagar el automóvil, no se pudo inscribir el hijo en el colegio o en la universidad. Eso sería escasez. Primero, claro que te va a fortalecer el Señor para aguantar todo en Cristo que te fortalece. Pero por encima de eso lo que necesitas son ingresos. Necesitas que Dios supla. Necesitas que supla conforme sus riquezas en gloria. Pero Pablo le dijo a aquellas personas que sembraron en su ministerio, que por haberlo hecho, eso que les hizo falta por haberlo dado, no por haberlo perdido, Dios lo iba a multiplicar y a bendecir. Así que te recomiendo, vamos a orar, queremos tu nombre acá, vamos a bendecir, vamos a pedir por tu trabajo, vamos a pedir por sabiduría en tu economía, nos vamos a unir a tu fe para eso, pero haz voto al Señor. Siembra para que Dios tenga algo que suplir conforme sus riquezas en gloria, según este contexto. Así que en este momento, Padre, yo te doy gracias por cada persona que nos está escuchando y por cada persona, Señor, que clama a ti, que te busca, que hace voto, que siembra, que te cree, para que tú le multipliques esa semilla en el nombre de Jesucristo y puedan ver suplidas sus necesidades con tu riquezas en gloria en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Vamos a alabar y adorar el nombre del Señor. Mientras tanto, marca el número que aparece en tu pantalla o utiliza todos los medios que enlace a abierto para que te conectes con esta cadena de televisión cristiana internacional y que puedas tú, pues, accesarlos. Ahí está en pantalla todo lo que tú puedes hacer. Vamos a alabar y adorar el nombre de Dios. Y tú que estás pasando por esa etapa de escasez, es decir, no alcanza lo que tienes y cada día crece ese compromiso o esas deudas, haz voto, llama en este momento, conéctate, alabemos el nombre del Señor.